del barrio yo soy, en el barrio crecí, empezamos desde abajo como lo hizo el king, caminando del barrio yo soy, en el barrio crecí, empezamos desde abajo como lo hizo el king, caminando esta calle a veces me perdí, y ahora firme ese cabrón es que llegamos salimos del barrio Arturo confiamos en ti, tienes que salir a salvar esto, esta la cosa difícil por ahora alineado a todos alineado alineado Del barrio yo soy, en el barrio crecí, empezamos desde abajo como lo hizo el king, caminando estas calles a veces me perdí. Del barrio yo soy, en el barrio crecí, empezamos desde abajo como lo hizo el king, caminando estas calles a veces me perdí, y ahora firme ese cabrón es que llegamos. Salimos del... Del barrio yo soy, en el barrio crecí, empezamos desde abajo como lo hizo el king, caminando estas calles a veces me perdí. Del barrio yo soy, en el barrio yo soy, en el barrio. Dijo yo soy, en el barrio, en el barrio crecí, empezamos desde abajo como lo hizo el king. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!